Nuestro amor no puede ser Que por mi culpa acabará No me atuses por favor Eso es algo que un día sé No te dejaré de amar Como me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso y de un ángel Pronto el tiempo pasará Aunque me extrañe No volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor Tal vez sea mejor Tal vez sea mejor No volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor No te dejaré de amar Como me duele terminar Como me duele terminar No me buscarás jamás 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 ¡Ay, amor! La verdad no te olvide Aún te sigo queriendo Y es que mucho es que pasó Que la vida no surgió Sígueme con el sentimiento Toda una vida trae De llorar como dos líneas Vas a verme como ormado A no tenerte a mi lado Así no es una agonía Pero si no te subía más Yo sé que me decías más Amores como tú Uy, seré Solo te olviden Una vez Solo te olviden Y no sé lo que tengo estos días Que algo ría La verdad no te olvide Aunque sigo queriendo Y es que mucho es que pasó Que la vida no surgió Sígueme con el sentimiento Toda una vida trae De llorar como dos líneas Vas a verme como dos líneas Vas a verme conformado Al no tenerte a mi lado Así no te olviden De agonía Pero si no te subía más Yo sé que me decías más Amores como tú Uy, seré Solo te olviden Una vez Yo la tengo que pedir Abrajar lo que tengo estos días De agonía Yes Avelino, gracias Y su Mario por cazar Pero si no te subía más Yo sé que me decías más Amores como tú Ay, seré Solo te olviden Una vez Yo la tengo que pedir Abrajar lo que tengo Este día De agonía Bravo amigo Rodrigo Gómez Allá en la Unión Americana Eso Bravo amigo El Diosuardo Voces Calén Talento especiales Para Camito Samael Para Pablo Zarate Eso Ay, para mi amigo Edgar Caril Camil Viendo los dedos A veces Eso Eso Ok Damas y caballeros Seguimos Seguimos Compleciando con más De la música Para que siga pasando Lo mejor ahí En la pista de baile Por supuesto Unos saluditos ahí Para el amigo Elidio Chachabac Allá en Tres, Colorado A veces reporta con nosotros Buena música Desde Maracan Gracias Y el amigo Elidio Chachabac Hasta allá En la Unión Americana Vamos Compleciando con más El Bailar Para Teo López Y El Adelmi López Y Para Walter Soy Para Pedro Eduardo Fertés Al lado Vargas Y El 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 ¡El chinchín! 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 El chinchín, se va a bailar el chinchín, si no lo baila todo el chinchín, el chinchín, el chinchín. El chinchín, el chinchín, el chinchín. El chinchín, el chinchín. Corazón, 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 viajero. Que no hacerte otra cosa que hacerme sufrir. Corazón, 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 viajero. A pesar de tu engaño que seas feliz. Si en la vida alguna vez tú me echas en falta, te aseguro que estaré esperándote aquí. Con el tiempo curaré el dolor que me deja. Aunque nunca lograré olvidarme de ti. Corazón, 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 viajero. Que no has hecho otra cosa que hacerme sufrir. Corazón, 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 viajero. Corazón, 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 viajero. Puedo ser. Puedo ser. Puedo ser la rosa o el destino Puedo ser, puedo ser el fuego o el olvido Soy una sombra que te sigue hasta el fin Un viejo barco en su metro mar Soy un payaso cuando quieres reír Un compañero de tu soledad Pero no, ahora mujer, eres la dueña de mi voluntad Puedo ser, puedo ser la rosa o el destino Puedo ser, puedo ser el fuego o el olvido Oh no 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 Oh no